Bueno, buenos días, buen día, good morning, por si hay algún escapado que nos está viendo también desde otros países. Mi nombre es Jorge de Trey, vengo de Granada, ya he explicado un poco la historia a Nacho, quienes somos también nosotros. Voy a intentar ir lo más rápido posible, porque ya que agradecer a Nacho que me ha dejado cinco minutos. Yo iba a cederle hoy mi tiempo a Sebastián Bue, porque me hubiera quedado con ganas de seguir escuchándole ayer, o sea que si está en la sala y quiere subir, se suba él y me bajo yo. No está, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de no un buscador inteligente, sino de aumentar las ventas en Odoo e-commerce. O sea, realmente lo interesante de la charla no es el módulo en sí, la herramienta en sí, sino que el comercio electrónico, ya vimos ayer, de las tres alternativas que hay ahora mismo para implantar un e-commerce en Odoo, que cada cliente en función de su tipología o el volumen de negocio que tenga, pueda escoger la que uno quiera. Pero para los que vayan a utilizar el e-commerce de Odoo, que haya una herramienta dentro de Odoo, integrada con Odoo, con la que se puedan incrementar las ventas. ¿Vale? Vamos a empezar un poco rápido, las diapositivas son los de menos. Vamos a intentar ir al ejemplo práctico. El problema, bueno, básicamente cuando un usuario entra en una tienda online con un comercio electrónico, el problema está en encontrar el producto que quiere comprar. ¿Por qué? Muchas veces cuando el comercio electrónico tiene un volumen mediano o grande, la estructura de categorías, subcategorías y las distintas clasificaciones que hay, hacen que navegando sea complicado encontrar realmente un producto dentro de una tienda online, cuando nos referimos a un volumen de productos de un catálogo grande. ¿Qué pasa con eso? Esto, lo más importante. Se pierden ventas. Cuando uno monta un comercio electrónico lo que quiere es vender, básicamente. No hay otro objetivo. ¿Vale? Entonces, si el tiempo de búsqueda no se veste aquí abajo, si el tiempo de búsqueda se incrementa, generalmente las ventas del e-commerce caen. Y nosotros lo que queremos es que la tendencia sea justo la contraria. ¿Vale? Para ello, nos lo han solicitado algunos clientes, lo que se pretende es implementar dentro de Odu un buscador inteligente que no sea el que trae, digamos, por defecto, que es que se hace la búsqueda, va a una página, vas paginando, que al final son más listados de productos y que cuesta mucho trabajo encontrarlos. El módulo se llama Website Sale Smart Search. ¿Vale? Al final de la presentación está la rama donde está publicado. ¿Vale? En breve estará en OCA. Haremos el PRA OCA. Y lo que se pretende básicamente es esto. Incrementar el tiempo de búsqueda para generar la tendencia contraria. Es decir, que suban las ventas. ¿Vale? Bueno, iba a decir la solución. Era el título inicial de esta diapositiva, pero claro, después de lo que vimos ayer, realmente no es la solución. Es una solución. Hay un montón de soluciones que ahora después vamos a hablar de ellas. Pero básicamente lo que se pretende es esto. Intentamos facilitar al cliente que encuentre lo que sabe que quiere. Es decir, uno entra a una tienda online y tiene la idea, quiero comprar, no sé, un teléfono móvil, un no sé qué. Y lo encuentra. Va buscando algo y lo encuentra. Pero muchas veces el cliente no sabe que quiere un producto que el propietario de una tienda tiene. Es decir, vamos a intentar ofrecerle alternativas al usuario que entra a una tienda online de cosas que no sabe que tenemos y que evidentemente son las que a nosotros nos interesa que compren. ¿Vale? ¿Cómo? Bueno, ya lo hemos comentado. Un busquedor inteligente con ocho comillas. ¿Vale? Para Odum. Y bueno, ahí está el nombre del módulo. Entonces, ¿qué tenemos con este buscador inteligente? Vamos a tener resultados rápidos. ¿Vale? Uno entra a una tienda online y si en unos minutos y tal, salvo que le guste navegar en la tienda, no encuentra lo que quiere, se va a la competencia y perdemos la venta. ¿Vale? O sea que para los impacientes vamos a darle los resultados que está buscando de forma rápida. Prevenimos errores, ¿vale? Para usuarios torpes o despistados. Es decir, ayer mismo Sebastián en la charla que le daba enseñaba cómo los usuarios pueden estar escribiendo y o bien se equivocan en un carácter o bien sencillamente se han equivocado o lo que sea. Vamos a intentar darle sugerencias de búsqueda de productos incluso cuando los términos de búsqueda no estén completos, ¿vale? O bien simplemente se hayan equivocado al escribirlo. ¿Vale? Podremos personalizar los resultados que les mostramos a los usuarios. Es decir, la búsqueda habitual de UDU nos devolvería ciertos productos pero nosotros vamos a poder personalizar exactamente para cada término qué es lo que queremos mostrar en función de lo que nos interese vender en nuestro comercio electrónico. Y bueno, con ello vamos a incentivar la venta evidentemente y vamos a saber también qué están buscando los usuarios. Esto puede ser útil, ya lo explicaré ahora un poquito más adelante porque si vemos que nosotros tenemos nombrados los productos de una cierta manera o tenemos el SEO especificado de una cierta manera pero vemos que los usuarios están utilizando palabras sinónimas o términos similares o relacionados, bueno pues podemos también cuando esos usuarios busquen ciertos términos ofrecerle aquellos productos que nosotros queramos, ¿vale? Bueno, vamos a ir enseñando un caso real, ¿vale? Básicamente para que todos sepamos de qué estamos hablando, estamos hablando básicamente de esto, ¿vale? El buscador de UDU, haríamos clic en el icono de la lupa y nos llevaría a los resultados paginados que todos conocemos. Bueno, pues lo que intentamos mostrar aquí es que sin tener que navegar por la tienda online, ya directamente con un término de búsqueda estamos mostrando unos resultados, ¿vale? Categorizados y en principio con esta búsqueda genérica, en este caso son cursos de formación, pues con esta búsqueda genérica, claro, pues nos aparecen prácticamente todos, introducción a UDU, configuración UDU, venta en UDU, entonces aquí obtenemos muchos resultados, ¿vale? Ahora iremos viendo ejemplillos de búsquedas un poco más específicas. Por ejemplo, en este caso, previene los errores, ¿vale? Tal y como he comentado antes, esta creo que es la primera de los beneficios, aquí, bueno, resultado rápido es lo que acabo de demostrar, ¿vale? De hecho, fijaros por ejemplo que si escribimos FAB, tres caracteres, con tres caracteres simplemente ya tenemos todos aquellos, en este caso cursos, que contienen la palabra fabricación. ¿Qué pasa? Es súper rápido, no hace falta ni siquiera escribir las tildes, ni escribir la palabra entera. Este, en el módulo, esto es algo de configuración técnica, en el módulo se puede también especificar el número de caracteres mínimo por el que queremos que se lance la búsqueda, ¿vale? ¿Por qué es esto? No es lo mismo tener una tienda con cierto tipo de producto donde a lo mejor no tiene mucho sentido una búsqueda por un producto con el nombre de un carácter o de dos. Entonces, para mejorar también el rendimiento, lo que hacemos es que las búsquedas de uno y dos caracteres las omitimos y a partir del tercero es cuando lanzamos la primera búsqueda. Se busca también un poquito el tema del rendimiento, ¿vale? Porque, bueno, sabemos que no es uno de los fuertes y intentamos, se puede configurar desde la propia configuración del módulo. Trae aquí varios campos. Esta de aquí, ¿vale? Este parámetro que sería, bueno, se ve abajo. No sé si se llega a ver entero. Ahora sí se llega un poco más arriba, ¿vale? La longitud de la consulta, tres. Es decir, a partir del tercer carácter es cuando lanzaría la búsqueda, ¿vale? Bueno. Y sin necesidad de navegar. Esto ya lo he explicado. Entonces, previene errores. Vamos a ver un ejemplillo, ¿no? Bueno. En este caso, la prevención de errores aquí podría ser, por ejemplo, el tema de las tibles, ¿no? Un usuario escribe fabricación, ¿vale? No hace falta escribir las tibles, como en cualquier buscador que usamos Google, por ejemplo, que usamos para buscar en Internet. Y también podríamos coger y si viéramos, esto lo vamos a enseñar, si viéramos en el historial de búsquedas de los usuarios, ¿vale? Aquí se van registrando las búsquedas que van haciendo los usuarios. Si viéramos que uno de los términos, por ejemplo, en vez de fabricación, pues la gente se escribe siempre y escribe fabricación o cosas de ese tipo, podríamos directamente aquí crear una nueva consulta, ¿vale? Con ese término específico que quieren los, o sea, que escriben los usuarios, con el que se equivocan y devolverles los resultados que queramos, ¿no? Con lo cual también nos permite corregir ese tipo de errores en el buscador. Otra cosa interesante también, incluir qué es lo que busquen los usuarios. Imaginemos que tenemos para los cursos de contabilidad, ¿vale? Un par de cursos de contabilidad. Pero a lo mejor alguien que entra aquí buscando un curso, pues quiere aprender sobre el plan general contable. Bueno, pues si alguien quiere, evidentemente, si ponemos aquí en el buscador incluso la abreviatura, plan general contable, PGC, no devuelve ningún resultado. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues nos vamos a los productos y buscamos aquí, contabilidad, ¿vale? En este mismo. En cada producto tenemos aquí un campo en el cual podemos poner todos aquellos términos que queremos que cuando un usuario haga una búsqueda en la tienda online devuelva este producto. Por ejemplo, plan general contable, PGC, ¿no? O contable, o contabilidad, incluso, por ejemplo, 2008, ¿no? Si alguien busca plan general contable, 2008. Bueno, pues guardamos, refrescamos la página y ahora plan general contable. ¿Ves? 2008, cualquier término sinónimo. Si, por ejemplo, tuviéramos una tienda de aparatos electrónicos, tenemos dado de alta un producto que se llama iPad, retina, no sé qué, no sé cuánto. Pero a lo mejor aquí en España, pues la gente en vez de buscar iPad o tablet en inglés, busca el término en español, tableta o lo que sea, ¿no? Incluimos esos términos, no aparecen en la descripción, no aparecen en el título del producto, pero si lo incluimos en ese campo separado con términos separados por comas, pues cualquier resultado que buscamos por tableta, por ejemplo, también devolvería los productos que nos interesaran, ¿vale? Si voy muy rápido me lo decís, pero intento acortar el tiempo al máximo. Bueno, las palabras acentuadas ya lo habéis visto, que también devuelven resultados. Creando los sinónimos, esto es lo que comentaba ahora. Es decir, no todos los usuarios buscan de la misma manera. Aunque nosotros demos de alta un producto en una tienda online, nosotros pensamos, conocemos el producto y pensamos exactamente, no, pues la gente va a buscar mi producto por este nombre, por este término. Pero no, muchas veces nos damos cuenta que los usuarios buscan de formas muy diferentes. Pues para eso utilizaríamos este histórico que hemos visto antes de búsqueda. Veríamos los términos que se están buscando. De hecho, bueno, no lo he llegado a enseñar. Pero en el histórico de búsqueda, además de la consulta que se hace del término, aparece el número de veces que se ha buscado y el número de clics que se ha hecho en un producto de esa búsqueda. Entonces, si vemos que se está buscando un término concreto y no se hacen clics, pues puede ser probablemente porque el término de búsqueda no devuelva ningún resultado, ningún producto en nuestra tienda y lógicamente estamos perdiendo potenciales clientes de esos productos. Con lo cual nos permite también corregirlo de esa manera. Vale, de la misma manera, esto también nos permite, imaginaros que esta búsqueda fabricación devuelve cuatro resultados, pero por lo que sea, pues ese mes a nosotros no nos interesa vender este curso. Lo podemos borrar de los resultados, ¿vale? O incluso reordenarlo. Marcamos esto aquí para que proteja esos resultados, pues no lo he explicado, pero bueno, se guarda en caché también, que se puede configurar la caché para que cada 24 horas no tener que hacer consultas a la base de datos del RPI, por lo tanto vaya más rápido. 24 horas, 7 días, depende de la rotación del catálogo de productos que tengamos, pues igual nos interesa mantenerlo siempre en caché, porque cambiamos los productos cada 6 meses. Entonces, evitamos tener que estar haciendo constantemente las consultas a la base de datos. Bueno, protegemos los resultados personalizados, solamente vamos a mostrar esos tres productos y cuando hiciéramos fabricación, creo que era... Ah, bueno, lo tengo cacheado. Sí, ya voy a terminar, sí. Un segundito, refresco. Probablemente esté cacheado. Fabricación. Ah, bueno, es que ha ido el resultado, uno con el término corto y otro con el largo, ¿no? Vale, había hecho una búsqueda antes con otro corto, ¿veis? Ahora en vez de cuatro cursos muestra solamente tres, a eso me refiero. Bueno, estoy intentando acelerar, no sé por qué de una manera u de otra siempre, al final me toca en todas las jornadas hacer las charlas corriendo, la gente pensará que estoy desesperado y... ¡Joder, mía! Vale, vale, esta cosa, esto también es interesante, aunque no sé si se explica la diapositiva. Podemos incluir banners promocionales. ¿Veis que aquí, por ejemplo, en este caso, he hecho una búsqueda de fabricación y estoy mostrando, imaginaos que tenemos una oferta, por ejemplo, para los cursos. Hacemos un 20% de descuento para los cursos SME en fabricación. Podemos mostrar un banner específico por términos, por palabras. Si en vez de fabricación buscáramos cualquier otra cosa, ¿vale? Y no hay un banner específico asociado a ese término, nos buscaría siempre uno por defecto. ¿Vale? Entonces podemos definir un banner por defecto, que se va a mostrar siempre, que es este de aquí. ¿Veis? Está marcado por defecto. Y otro de ellos específicamente para los términos que le pongamos aquí. Es decir, yo subo mi banner, le digo dónde quiere ir el enlace y aquí le voy poniendo términos. Bueno, pues cuando me busquen fabricación, fabricación con tilde, MRP, producción o producción con tilde, me muestra este banner porque quiero hacer una oferta concreta para esos usuarios que están interesados en ese tipo de cursos. ¿Vale? Bueno, ¿qué más? Bueno, perfecto. Ya lo he explicado del tema de los banners promocionales. ¡Tacata! Pues ya está. Básicamente, ayer comentaba Sebastián Berg que ellos han utilizado Algolia, ¿vale? Que es un servicio externo precisamente para esto, para el tema de las búsquedas. Entonces nosotros no hemos inventado nada. Simplemente hemos integrado un servicio de ese tipo dentro de Odu para no tener que recurrir a terceros. Depende del volumen de tráfico o de resultados que se devuelvan en la tienda. Existen otros. Odu Finder, Swift Type, Algolia, ¿vale? Esta es la ventaja que tiene. Está dentro del propio Odu y bueno, aunque los costes son relativamente asumibles los de estos servicios, pero bueno, ahí lo tenemos en Odu sin tener que gastar más, ¿vale? El módulo West Side Sale Smart Search, el fork está en nuestra rama de trade, ¿vale? Aquí estamos terminando de revisar créditos, traducciones, un poco limpiar el código y haremos el PR a la rama e-commerce de OCA, ¿vale? En principio para la 8, ¿vale? Nosotros estamos trabajando en la 8, en principio para la 8, pero el código que tiene el módulo es fácilmente exportable, digamos, migrable a la siguiente versión. O sea que habría problema en pasar a la 9 o a la 10, ¿vale? Bueno, tampoco quiero extenderme mucho más. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta muy rápida, no sé si me van a matar. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Muy buenas. ¿Apriré la posibilidad de que cuando alguien busca a través de Google... Te escucho regular, ¿eh? Aprir. Hola. Ahora, 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 ahora. Hola. ¿Habría la posibilidad de que cuando alguien busca a través de Google pueda ir a buscar también vuestra búsqueda y mostrarla por Google? Porque claro, el tema es... Creo que son cosas diferentes. Sería una gran publicidad, ¿no? Son cosas diferentes. Porque ten en cuenta que esta búsqueda se hace directamente en el sitio. No sé si te refiero a que cuando... De llegar a un acuerdo con Google. Buah. Bueno, sí, hay mucha gente. Hay mucha gente que... Si tienes amiguetes allí, sí, igual, no, no creo, no creo. Cuando tenga sentido, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé. En principio no está pensado para eso. Está hecha a pensar la búsqueda para el sitio, la búsqueda de Insight, ¿vale? Pero que en el propio sitio, ¿vale? Gracias por publicidad. Realmente la publicidad que yo he mostrado ahí se puede intercambiar por la de Google. Claro, el tema es si realmente se quiere potenciar a las empresas que meten su información a través de este sistema, pues cuando ya tengan una entidad, a Google le irá perfecto porque es como si las búsquedas las hiciera él, pero en verdad las estás haciendo tú. Por tanto, a ellos les interesa. Sí, lo que pasa es que yo me imagino que la publicidad de Google la muestra en función de los términos de búsqueda que aparecen en su buscador. Entonces, no sé, si se podría integrar. Bueno, quizás. Vale, es un tema más comercial que técnico, pero lo digo porque puede interesar. Gracias. Disculpa, es que vamos súper retrasados. Hacen las consultas en el café. Ahora me las hacéis sin problema y yo las contesto, ¿vale? Sí, disculpa, ¿eh? Bueno, gracias por venir. Gracias.